Música Muy buenas a todos, estamos aquí en Calle Go Uruguay Nuevo video, nueva aventura Y en el día de hoy queremos probar nuestra caramañola Militar La vamos a probar La hemos estado usando Y también tiene Para cocinar la caramañola Le vamos a mostrar Así que vamos a ver como nos va con esto La vamos a probar, vamos a armar un buen fueguito ¿Cómo estamos, Michael? Nueva aventura ¿Cocinamos en la caramañola o no? La veo difícil Vamos a probar Con la caramañola vamos a desayunar Huevo, panceta y pan Opa Y ya vamos a estar pescando y probando acá la zona Andan saltando recién de vuelta No están tomando el pelo toda esa zona Le vamos a mostrar un poquito la caramañola Acá está el forro Miren, acá tiene Acá lo que estamos llevando es un encendedor Un tejido para el agua, obviamente Acá sale nuestra caramañola Miren que linda es presentada Ahí queda caramañola, forro Y esto es lo que le contábamos Este es el soportecito para cocinar Y esto realmente Esto realmente es por lo que hemos comprado nuestra caramañola El recipiente para cocinar Que es el que vamos a estar probando En el video de hoy Así que tenemos nuestra caramañola Militar O de supervivencia por así decirlo Pronta para estrenar Vamos arriba Bueno, acá ya tenemos nuestro fuego armado Una zona con mucha leña Mucha leña, mucha leña Como les decíamos Y bueno, acá tenemos nuestra Otro recipiente Vamos a entrar Creo que acá ya queda perfecto Ahí está perfecto, gente, la verdad Perfecto Así que bueno Vamos a primero hervir agua Para hacer nuestros cafés Y luego así Vamos a preparar nuestro desayuno Huevos revueltos con panceta Acá ya está por hervir Les diría que está bastante rápido Bastante rápido Muy bueno Pronto para hacernos los cafés Bueno, acá tenemos La segunda parte del desayuno Vamos a armar panceta Huevo O huevo revuelto Un poquito pan Nuestro café Y hasta luego, gente El fuego sigue activado acá Y ya vamos a cocinar Llegó el momento de la verdad Vamos a cortar Un poco de sal Tonto Miren como va a ir quedando esto Por favor Extraordinario Bueno gente acá vamos La verdad que es muy práctica la mini ollita por así decirlo El recipiente que viene con la caramañola Super práctico Ya tenemos huevo revuelto En un ratito se hizo la verdad Y bueno ahora va Para el pancito Y a degustar Miren lo que es esto gente Impresionante Impresionante Bueno gente ahí le mostramos la caramañola militar La cocinada del jarrito La verdad muy práctico Vamos a degustar ahora los refuerzos Y la verdad muy recomendable Muy práctica para andar en actividades de supervivencia De travesías y demás Michael que decís Excelente Excelente ¡Vamos! Muy bueno Muy bueno ¡Vamos arriba! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!